Música ¿Quiero orinar o quiero hacer pipí? I wanna pee I wanna pee I I want I wanna I wanna pee Good job! One more time I I wanna I wanna I wanna pee Entonces, ¿cómo se dice quiero orinar o quiero hacer pipí? Yes, that's right, I wanna pee ¿Y esto quiere decir? Good job! ¿Quiero orinar o quiero hacer pipí? Bye, bye! See you soon!